A partir de este momento, señores y señores, veremos cómo frente a nuestros ojos, muchos sueños se hacen realidad. Tendremos esta noche a seis participantes y uno de ellos se llevará a un bolo de 100 millones de pesos. Pero no solo entregaremos 100 millones, entregaremos mucho más. Usted todo lo que tiene que hacer es enviar el color del que quiere que gane, pero resulta que entre estas seis personas hay uno o una que es un infiltrado. Pero hoy aquí, dos participantes que también se inscribieron, pueden acertar en quién es el farsante. El morado. El primer eliminado de nuestro programa de hoy es el color morado. ¡El falso falsante! La gente creyó en ustedes. El color. 100 millones de pesos. ¡Azul! Pisa para un sueño.